Para mí es un verdadero honor estar hoy con ustedes. Hace unos meses, apreciado magistrado, les envié nuestra invitación para que ustedes adelantaran este periodo de sesiones en Colombia. Hoy es una realidad y una realidad que nos llena de orgullo. Nuestra invitación para que se adelantara este importante encuentro es porque Colombia es un país que cree fehacientemente en el multilateralismo, que cree de manera vigorosa y decidida en el sistema interamericano como un mecanismo continental para el debate, para la conducción de políticas públicas, pero adicionalmente para que podamos abordar la protección y el tutelaje de los derechos humanos, como lo ha sido el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como hijo de ese sistema que nació en la ciudad de Bogotá en 1948, con una declaración ejemplar y que tuvo en cabeza de Alberto Lleras Camargo, el primer líder de esa naciente organización. Hoy también, y gracias a este encuentro, reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto de San José. Colombia ha estado presente siempre en la manera como el pacto se traduce en beneficios concretos a la ciudadanía y que sea también esta la ocasión para que al hacerle el homenaje al sistema lo hagamos a la Corte y a la Comisión. Hoy más que nunca, cuando tenemos un mundo donde el multilateralismo está siendo atacado por discursos de nacionalismo extremo y donde se trata de apelar a los odios ciudadanos para manifestar su rechazo a la cooperación compartida y a la unificación de normas, Colombia reafirma su compromiso multilateral. Creemos, además, que cuando hablamos de la integración en la protección de los derechos humanos, reafirmamos aquella afirmación de un célebre juez de la Corte. Los derechos humanos se defienden siempre con la frente en alto y, si es necesario, con la quietud yerta. Aquí estamos como colombianos para reiterar nuestro compromiso por un sistema que tiene que evolucionar y hacerse cada vez más fuerte para que exista una gran conciencia colectiva continental sobre la protección de los derechos y que en el marco, además de la concepción supraconstitucional, siga siendo el sistema una fuente de inspiración en nuestros ordenamientos jurídicos. Hoy, apreciados magistrados, puedo también hacerle un homenaje a muchos de los pronunciamientos importantes que ha tenido la Corte a lo largo de su historia. Nunca me cansaré de exaltar la jurisprudencia Velázquez Rodríguez. Quizás uno de los casos más trascendentales en el manejo de las excepciones preliminares, pero que también sirvió como derrotero y como criterio para ponerle límites a los estados cuando se trata de llevar y de conducir los principios de seguridad que deben ir siempre en armonía con las garantías, el tutelaje y la protección de los derechos individuales. Hoy también podemos hacerle una exaltación a la opinión consultiva número 23 del año 2017, que hace una mención trascendental en el encuentro que debe tener la protección del medio ambiente con otros derechos humanos y fundamentales. Porque es en la protección del medio ambiente como también se garantizan derechos sociales y culturales a grupos minoritarios y como también se invita a la sociedad a hacer de la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad, de las cuencas hidrográficas, una manifestación de lo que debe ser la sostenibilidad de los derechos en el tiempo. Esa opinión consultiva armonizó el concepto de desarrollo sostenible con la aplicación de la Carta o del Pacto de San José. ¿Cómo no hacer mención del caso Conrado versus Guatemala, donde también la Corte expresó sus posiciones frente a la pena de muerte y donde también expresaba que una de las esencias del sistema es rechazar ese tipo de sanciones en estados democráticos? ¿Cómo no hacer referencia al caso Villagrán versus Guatemala, donde también se planteó la urgente necesidad de la protección y el tutelaje de los niños que están en indefensión en las calles de nuestros países? No solamente invitando al deber colectivo de atenderlos y de buscar un mejor futuro para ellos, sino también tener políticas públicas armónicas que permiten atender desde la alimentación y el acceso a micronutrientes necesarios para enfrentar la desnutrición y acompañarlo también de las oportunidades de educación. Hoy, apreciado magistrado, también podemos hacer referencia a la opinión consultiva del año 2003 que hizo referencia a los derechos de los migrantes. Si no me falla la memoria, esa octava opinión consultiva invitaba a los estados a garantizar el derecho a la nacionalidad, al debido registro y lo que es más importante, a que no tuviéramos niños que cayeran en condición de apatridia, como también fue reiterado en el famoso caso de los Yin y Bósico versus la República Dominicana. Hoy puedo mirarlos a los ojos como presidente de Colombia y decir que esos pronunciamientos trascendentales en materia de derechos migratorios no solamente los acogemos, sino que los hacemos realidad por principio y por convicción y le demostramos al mundo hace unos días que mientras algunos apelan al discurso de la xenofobia, Colombia le otorga nacionalidad a 27 mil niños inmigrantes venezolanos en riesgo de apatridia porque para nosotros la solidaridad y la protección de esos derechos es cuestión de honor y es un deber moral que se lo transmitimos al mundo entero. Así como esos casos que nos han servido también de inspiración, es necesario que abordemos los retos que también existen en la región. Retos sobre el sistema y que seguramente invitarán a las reflexiones sobre la modernización y actualización del sistema. Yo sé que no es necesario quizás traer demasiados temas con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hoy nos aborda esta sesión de la Corte. Pero mal haría en no mencionar una preocupación que tenemos muchos estados y es la urgente necesidad de tener un sistema mucho más transparente, claro y menos discrecional para la selección de los procesos ante la Comisión. Porque eso da garantías a quien apela al sistema para tutelar sus derechos. Y le transmito a la Corte esta preocupación, porque yo creo que apelando a la tecnología y a los criterios también de temporalidad, podríamos mejorar y darle a los ciudadanos la total garantía de que no es un proceso discrecional el de la selección de los procesos, sino que hay elementos de valoración que pueden ser perfectamente escrutables y confrontables a la luz y a los ojos de los estados y de los ciudadanos. El segundo tiene que ver con el debilitamiento de muchas democracias. Y los debilitamientos se han dado a lo largo de los últimos 20 años, porque obviamente este es un sistema que ha visto una evolución importante en la región. La reelección fue creada en medio de bochornosas y abominables dictaduras. Pero hoy cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano para que se perpetúe el poder presidencial capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos. Y creemos conveniente que también podamos varios estados solicitar una opinión consultiva para que haya un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana, porque no podemos permitir ni observar que producto de esas interpretaciones donde la reelección es un derecho humano, se cabalgue hacia las dictocracias y después hacia la captura total del Estado. Creo que ese es un llamado que hacemos respetuosamente y que lo haremos formalmente en defensa de la democracia continental. Debo hacer referencia también hacia lo que ha sido y es la dictadura más abominable que tenemos hoy en la región. Lo que está ocurriendo en la hermana República de Venezuela es no solamente lamentable, sino que es entristecedor, porque a lo largo de los años hemos visto cómo la democracia se convirtió en dictocracia y después en una dictadura que todos los días aniquila la aplicación de los derechos humanos, destruye la separación de poderes, acaba con la presa independiente y con la iniciativa privada. Hace unos años, como senador, tuve la ocasión de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Le pedí a compañeros del Senado de Colombia que me acompañaran en ese pedido y logramos tener más de 76 firmas de senadores de Colombia. Con el apoyo del hoy senador chileno Felipe Kast, logramos que otros miembros del Parlamento chileno nos acompañaran. Llevamos esa denuncia. Y producto de ese esfuerzo, se hizo la apertura por parte de la Corte Penal Internacional de una investigación o, perdón, de una observancia preliminar. Han pasado los años y además tenemos hoy el respaldo no solamente de un informe contundente del secretario general Almagro, sino también el acompañamiento de ocho jefes de Estado a esa iniciativa. El llamado respetuoso es que ante los reportes que se conocen, el adelantado por la propia Organización de Estados Americanos en cabeza del secretario general y el más reciente adelantado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debería servir también para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda transmitir también su preocupación a la Corte Penal Internacional y pedir que se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela impunemente. Todos los países debemos avanzar en esa dirección y lo podemos hacer con el apoyo independiente de una institución regional que representa el Sistema Integral de Protección a los Derechos Humanos. Creo que la Corte debe tomar ese liderazgo apreciado, magistrados. Debo hacer referencia también a la situación que se está viviendo en materia de crimen transnacional. El sistema ha tenido una característica histórica y es el de asignar responsabilidades a los Estados por acción y por omisión. Los Estados han ejercido también históricamente su defensa para mostrar sus acciones y su ausencia de omisiones y por esa vía buscar un pronunciamiento claro y diáfano por parte de la Corte. Pero no es menos cierto que en el mundo de hoy y con la evolución propia también del sistema tenemos organizaciones criminales peligrosas, transnacionales y amenazantes. Y si bien se podría caer siempre en la interpretación que esas manifestaciones del crimen se pueden dar por omisión, yo creo que ya es hora también de afinar esa interpretación para no seguir perpetuando esa idea, sino que también podamos establecer condenas abiertas y públicas a muchos de estos actores armados y criminales que atentan contra los ciudadanos. Eso no es para eludir la responsabilidad por parte de los Estados, sino es también para que en el marco del sistema interamericano se pueda condenar, así sea con la sola mención de la existencia de esos grupos armados y que también se insista que haya mecanismos transnacionales de sanción efectiva. Quiero expresar de manera también clara que en los países donde se han adelantado procesos de paz bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición y donde se ha permitido considerar la existencia de un margen interno de apreciación para encontrar soluciones a nuestras propias conflictividades, también se requiere que la Corte Interamericana garantice en su interpretación en su filosofía y en sus propios pronunciamientos que si bien se habla de reducción sustancial de la pena como mecanismo de ese margen interno de apreciación, también esperamos que la Corte exija que tengamos justicia proporcional para que no se construya impunidad frente a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra graves que pueden terminar generando una gran frustración en los países y lo que es peor un sentimiento de falta de aplicación efectiva de la justicia por parte de las víctimas. Mi llamado apreciados magistrados es que en sus interpretaciones y sus pronunciamientos también se exija por parte del sistema interamericano una pena mínima con sanción proporcional a quienes han cometido los delitos más abominables en todo el hemisferio. No puedo dejar de hacer mención a lo que usted decía apreciado magistrado las preocupaciones frente a la pobreza y la desigualdad frente a los derechos de la mujer y frente al cambio climático. En materia de pobreza y desigualdad todos los países debemos avanzar y quizás la historia reciente de América Latina muestra importantes progresos pero qué importante también es destacar hoy que muchas veces se ha utilizado el discurso de lucha contra la pobreza para exacerbar la lucha de clases y termina construyéndose bajo discursos de populismo y demagogia los regímenes que hoy están lacerando a democracias y a pueblos enteros como ha sido el caso de la dictadura de Venezuela en nombre de la lucha contra la pobreza pauperizaron a toda una sociedad la llevaron a la más grave polarización que es la confrontación de clases y únicamente sirvió esos discursos para enquistar en el poder a una mafia corrupta al servicio del narcotráfico y que hoy quiere atrincherarse para evitar que renazca la democracia pero es importante plantear que todos los países debemos avanzar en una agenda de reducción de la pobreza y la desigualdad y Colombia ha asumido esa tarea no solamente vinculando nuestro plan de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad con los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del sistema multilateral de las Naciones Unidas sino que hoy como lo decía el rector Adolfo Meisel en un año de nuestro gobierno hemos visto ya 47 mil jóvenes llegar gratuitamente a la universidad pública y este año serán 80 mil jóvenes que tendrán ese privilegio y esto se hace en respeto a una sociedad democrática y pluralista pero también a la ausencia de demagogia en la forma en la que encaramos nuestros retos sociales lo estamos haciendo igualmente en el sistema de salud poniendo al día las deudas históricas con la red hospitalaria lo estamos haciendo en el sistema de vivienda otorgando subsidios de tasa de interés y de cuota inicial pero al mismo tiempo bancarizando y permitiéndole a muchas familias salir de su condición de arrendatarios eternos lo estamos haciendo cuando en un año hemos llevado soluciones de agua a cerca de 450 mil personas y llevando soluciones también de alcantarillado a más de 480 mil creemos que ese llamado a enfrentar la desigualdad la inequidad y la pobreza es un llamado de nuestro tiempo pero hacerlo también demanda que nosotros cerremos las brechas las de ahora y las que se pueden presentar hacia el futuro y eso nos obliga a tener formación para la cuarta revolución industrial nos preocupa a todos la situación de la mujer pero también de la niñez porque tenemos graves violaciones a los derechos de los niños niños que además en las encuestas regionales muestran que el entorno al cual están expuestos al entorno familiar es quizás su principal zona de riesgo lo mismo ocurre con la mujer porque en la región los feminicidios no paran y eso obliga que todas las políticas de seguridad y seguridad ciudadana también sirvan para que nosotros tengamos prevención y sanción ejemplar pero que sea esa también la ocasión para que cuando rechazamos los sismos también nos paremos igualmente vigorosos a rechazar el machismo algo que muchas veces no mencionamos con la suficiente fuerza y que se ha convertido en una de las principales causas de agresiones contra la mujer en toda la región por eso nuestro gobierno no solamente se complace de tener una política pública y de incluirla vigorosamente en el plan de desarrollo sino que también se manifiesta en un gobierno que tiene la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia y el primer gabinete paritario en la historia de nuestro país para empoderar el liderazgo de la mujer y que eso también sea replicado por otros actores como el sector privado y déjeme mencionar su reflexión sobre el cambio climático vivimos los problemas producto de aquellas conductas que envejecieron mal porque en las últimas décadas o en los últimos 100 años muchos países construyeron su agenda de desarrollo mirando al medio ambiente como un pasivo y después han compartido la cuenta de cobro con toda la sociedad global eso es cierto pero no es menos cierto que tenemos un compromiso todos los países para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos con responsabilidad un país como Colombia tiene hoy la sexta matriz energética más limpia del mundo y apenas estamos produciendo el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero no obstante somos un país que se ve amenazado por los efectos del cambio climático nuestra actitud no es pasiva es totalmente activa porque el deber moral nuestro es adaptarnos y mitigar esos efectos pero al mismo tiempo proteger nuestro patrimonio el 50% de los páramos del mundo está en Colombia y 35% de nuestro territorio continental es amazónico y tenemos 49 parques naturales nacionales con más de 20 millones de hectáreas que se ven amenazados así como nuestra selva tropical húmeda por los cultivos ilícitos por el uso irregular de la tierra por la extracción ilegal de minerales por el desarrollo de maderables de manera criminal y por primera vez tenemos acá un gobierno que ha puesto en cabeza del presidente la lucha contra la deforestación en un año hemos logrado reducir la deforestación más de un 10% pero no nos complacemos con esa medida queremos avanzar más en un año hemos triplicado las energías renovables no convencionales en su capacidad instalada y vamos a una multiplicación de esas capacidades en los próximos tres años hemos además firmado la ley de movilidad eléctrica hemos mejorado la calidad del aire exigiendo mejor calidad del combustible y la reducción de material particulado por parte de las empresas distribuidoras y hemos además lanzado la primera política de economía circular en América Latina donde se habla de reducir reciclar y reutilizar porque entendemos que la protección del medio ambiente es un deber inquebrantable para proteger otros derechos pero no es menos importante lo que estamos haciendo para la protección de la biodiversidad y también habiendo puesto en marcha el programa Visión Amazónica con el apoyo de cooperantes internacionales yo planteo todo esto magistrado porque en su reflexión del cambio climático nos invita a todos a que hablemos de la defensa de los derechos humanos entendiendo que a partir de la protección del medio ambiente se tutelan y se garantizan Colombia asume esta tarea y hoy la reitero en esta sesión que se abre a la discusión quiero finalizar haciendo una reflexión sobre lo que ha sido el sistema interamericano para nuestra juventud hace 20 años siendo yo un estudiante universitario publiqué mi tesis de abogado hace 22 años la escribí sobre la jurisprudencia Velázquez Rodríguez era en aquel momento la jurisprudencia bastante limitada en número de sentencias las opiniones consultivas iban creciendo pero hoy 20 años después es muy rica y basta la jurisprudencia y las opiniones consultivas tuve la ocasión de participar en el concurso interamericano de derechos humanos como estudiante universitario y después adelantar mis estudios de maestría en American University al lado de grandes precursores del sistema como Robert Goldman hoy me enorgullece ver a tantos jóvenes que quieren conocer el sistema a profundidad y que se proyectan para ocupar los cargos que ustedes hoy ostentan como magistrados de esta corte yo quiero como presidente seguir contribuyendo y contribuir de manera activa para que todos entendamos las dinámicas del sistema interamericano para que se conozcan las jurisprudencias pero también para que los estudiantes con sus aportes reflexionen sobre la modernización del mismo yo quiero invitarlos a que con nuestro apoyo en el territorio colombiano de la cancillería del ministerio de justicia y de las altas cortes y de los entes de control podamos seguir difundiendo todos los avances que se surten día a día semestre a semestre por parte de la corte y quiero que todos los jóvenes puedan entender que la defensa de los derechos humanos no tiene color político no está en los debates de izquierda y derecha ni debe ser sujeto de la polarización a partir de preconcepciones y prejuicios la defensa de los derechos humanos nos atañe y nos obliga a todos y todos absolutamente todos con una misma consigna debemos entender que cuando se tutela un derecho humano estamos previniendo violencia estamos dando garantías y estamos sembrando confianza muchísimas gracias nos vemos un saludo y a un saludo Gracias por ver el video.